¡Aplausos! 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 Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más volver a reírme de aquel vital en el que el bueno acaba más Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí lo sé, prohibido recordar muy bien, seré sincera cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí Cielo a la puerta, ven y siéntate cerca que tus ojos me encuentran que te han visto llorar llena los corpos de recuerdos historias que tus manos son tiernas y me escuchan hablar tu cuídame tu cuídame aquí yo estaré bien ¡Uhhh! 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 Tus manos aún te queman sin escuchar nadar Cierra la puerta, ven, siéntate Te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo Gracias por ver el video